queapetito.com Los mejores quesos del mundo Si eres fan del queso, este vídeo es para ti Existen miles de quesos en el mundo pero en el World Cheese Awards celebrado en Bérgamo, Italia más de 200 jueces cataron y decidieron cuáles eran los mejores quesos del mundo 1. Organic Blue Cheese Royal River Blue de Estados Unidos El mejor queso del mundo está fabricado en Oregón, Estados Unidos por la marca Roche Creamery la cual pertenece al grupo francés Savazia Savoie y Specialites Este queso está elaborado con leche biológica de vaca procedente de Roger Valley en el sur de Oregón Se madura en cuevas durante 11 meses y está envuelto en hojas de parra de uvasira previamente empapadas en licor de pera Una auténtica delicia 2. Nacionales del Parmigiano Rollano El proceso de elaboración de este queso es uno de los más sofisticados y tecnológicos del mundo Se nota en el sabor que combina mantequilla, nuez, fruta y es muy sabroso y añade un matiz y profundidad cuando se come rallado en multitud de platos y resplandece cuando se come solo Como condimento es el rey de los quesos 3. Tartar del Cázar, Virgen del Prado, España En tercera posición está el queso de la quesería Doña Francisca una empresa familiar, artesana y joven del Cázar de Cáceres, en Extremadura, España La torta del Cázar es un queso natural elaborado de forma artesanal a base de leche cruda de oveja merina cuajo vegetal y sal con un proceso de maduración mínimo de 60 días Su sabor es intenso, con un toque amargo y una textura muy cremosa 4. Pitchford Cheddar, Reino Unido Este cheddar tiene una textura densa y cremosa y se distingue de por su sabor con cuerpo y bocado suculento y lácteo Se elabora en la granja de Puchoncourt siguiendo técnicas ancestrales de elaboración de cheddar incluyendo el uso de cultivos tradicionales, el cheddaring, amano y la encuadernación en tela 5. El Gruyere Premier Cruyne Suiza Gruyere es probablemente uno de los quesos más populares del mundo tiene una textura preciosa y flexible junto a la densidad del sabor de un queso seco Sabe a nuez, a fruta y mantequilla con un picante único a partir del ácido propónico Los quesos más añijos tienen diminutos trozos crujientes que son proteínas que han cristalizado lentamente con el tiempo Como ves, estos son los 5 mejores quesos del mundo pero si quieres descubrir el resto, búscalos en la lista de The World Cheese Awards ¿Cuál es tu variedad de queso favorito? Déjanoslo en los comentarios y mira nuestro siguiente vídeo Gracias por su visita No olvides suscribirte, darle a like y compartir ¡Gracias por su visita!